¡Bien chicos! Fecha número 16, si no me equivoco, ya de las eliminatorias, la antepenúltima fecha Jugamos contra la selección ecuatoriana y yo quiero el título, ¿sabes? A ver, este, no dan un trofeo por quedar primero en las eliminatorias en la vida real Pero como este es un juego y no está 100%, o sea, las eliminatorias no están como tal Sino que se movió un torneo que estaba predeterminado Pues vamos a intentar agarrarlo, este, ganarlo, perdón ¿Y qué tapaba el arquero de Ecuador? Y atención que se viene la selección de Ecuador, cuidado, cuidado, que quedó muy solo ¡Tapadón de Wilker Fariñez! Joder, hermano, había quedado muy solo, cuidado con esas Allá va Jefferson Soteldo y atención, con Jefferson Soteldo que se le escapa Se le escapó, se le escapó, se le escapó El pase para tomar rincón es buenísimo ¡GOL! La dupla del Santos de Brasil, señores, qué jugada de Soteldo, el pase filtrado Ahí está, miren qué pase, por favor, 1 a 0 Cuidado que la tiene Ener Valencia, va Ener, el goleador de la selección de Ecuador Cuidado, cuidado, que la pelota queda ahí ¡Wilker! Por si se pregunta por qué no están los jugadores que deberían Por ejemplo, Alexander González, Osorio, toda esa gente Es porque no lo ha puesto el creador del mod La verdad, le quita realismo sí, pero a esperar a la próxima actualización Machís, bien, del Balón de Oro El centro de Darwin, Machís La pelota, la pelota le queda a José Martínez ¡Pégale, Martínez! ¡José Martínez! ¡Tapa! ¿Dónde el arquero ecuatoriano? ¡Qué tapada, eh! ¡Qué tapada! ¡Uy, atención, Navarro! ¡No, no! Lo van a expulsar, ¿no? Sí, tarjeta roja para Navarro ¡Ay, ay, ay! Bueno, lo bueno es que falta poco Pero cuidado, eh ¡Dios! ¡Pegó en el palo! Me quedé sin palabras Fue tan rápido la jugada que quedé sin palabras Ah, bueno, a ver si podemos hacer aquí la contra No, no, no pudimos hacer aquí la contra Termina el partido, señores Victoria por la mínima ante Ecuador Un partido bastante aburrido Sí, la verdad, pero Podimos sacar la victoria Señores, aquí se puede definir todo Aquí en el monumental El estadio de River Aquí se puede decidir todo Queremos el primer lugar Y jugamos contra la Argentina Que nos tiene dos puntos de ventaja Pero si ganamos Nos ponemos por delante ¡Vamos, vinochimbo! La pelota le queda a Ángel Di María Di María Di María se lleva uno El pase no es bueno Y le quedó a Darwin Machís Y agarrate Agarrate que le quedó a Darwin No tiene Darwin Machís Machís Balán de Ara ¡Gol! De la vino tinto En tierras argentinas Aquí en el monumental Uno a cero Robo de Machís Tras un mal pase Mal, mal Un mal pase de Di María Joder, que se me lengua la traba Uno a cero La pelota la recupera Argentina Le va a quedar a Ángel Di María Cuidado que juega a Di María ¡Ah! Tapadón de Wilker Le quedó a Garnacho Gol de Argentina Gol de Alejandro Garnacho Que tapadón de Wilker Pero bueno Le quedó el rebote a Garnacho Y bueno Empate ¿No? A ver ¡Rondón! ¡Uy! Cuidado, eh Cuidado Garnacho Recupera Rincón Y se la da Sotedo Y se la da Rondón Y agárrate Agárrate que está mal para Argentina Agárrate que está mal para Argentina Rondón No puede pivotear bien Tiene que hacer la jugada Así Hace la suya Hizo la personal ¡Gol! ¡Rondón! Gol del jugador de River Justo aquí en el monumental, eh 2 a 1 Gran jugada de Rondón Hizo la El sello El sello de la marca 2 a 1 ¡Guau! Soteldiño Pierde con Agüel Bolina Lo ha marcado bien el argentino En este partido ¡Ay! La pelota que le quedó a Jose ¡Eh! ¡No! Puede ser lo que falló Jose Le queda Sabarino Está para el tercero Está para el tercero ¡Eh! ¡Jejejeje! Soteldo Era el 3 a 1 ¡Ay! Amigo lo que falló Soteldo ¡Ay! 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 Se termina el partido Victón Importantísima Contra Argentina Señores Para ver si quedamos Primero en la eliminatoria Pudimos ganar por más goles Sí, es cierto Pero Son 3 puntos Últimas fechas De las eliminatorias Muchachos Jugamos contra Brasil De local Y tenemos que ganar Para quedar primeros En las eliminatorias Y así Concha Les dará Respetar a la selección Pero Jugamos contra Brasil Ese es el problema Argentina juega contra Uruguay Acabe de ver Y nosotros Tenemos que Conseguir los 3 puntos Aquí para asegurar Así que ¡Mano! Tengo fe No puede Navarro Pierre Navarro Su posición Contra Rafinha Y atención Rafinha Tapa donde Wilker Tapa donde Wilker Farine Y puede venir contra Y puede venir contra Vamos a ver Con Yangel Herrera Yangel 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 Soteldo Rondón Rondón ¡Ay! Rondón ¡Ay! Rondón ¡Ay! Bien Yangel Atención que le quedó Neymar Y de frente Neymar Bien Bien Cuidado que le quedó De nuevo a Rafinha Otra vez Rafinha Wilker Bueno Por el momento Va 0 a 0 En el primer tiempo Aún así No podemos confiarnos Tenemos que ir a buscar Los 3 puntos John Chancellor Chancellor Rondón Rondón Está muy solo Está muy solo Está muy solo Le quedó Machís 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 Hacelo por Dios Machís ¿Quién más podría ser? ¿Quién más podría ser? ¿Tenía que ser él? ¡Claro que sí! Largo y Machís Señores Ahí está Para darnos el primer lugar Y clasificarnos De primero Al mundial Vamos Señor Señores Señores Uy la recuperó Rondón Rondón No se la Machís Llega Machís No pudo llegar Pero señores El poder de la Nutrichicha El poder de la fe Señores Ahí está Solo queda aguantar Y la recuperó Roberto Rosales Roberto Rosales No hay hueco No hay hueco Pero si hay uno Si hay uno Con Darwin Machís Aunque no quede Está nervioso Brasil ¿Puede haber una más? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con Darwin Va Darwin Machís No lo dejan patear Ahí está de nuevo Machís Machís Soltala papá Pero no El balón de oro Hace lo que quiere El balón de oro Hace lo que quiere Terminó Señores Hemos ganado Quedamos primeros De las eliminatorias Señoras y señores Si Si se pudo Carajo Vamos Ahí está Vamos Bueno Recibimos un trofeo Porque bueno Recuerden que esto Es el pez Y es un mod Y recibimos un trofeo Porque Porque si Porque somos La vinochimbo Ahí está Campeones de la clasificación Con Mebol Aunque bueno En la vida real no es así Pero ay Que bonito ¿No? Otro título más Así quedó La eliminatoria Quedamos con 41 puntos Uno más que Argentina Clasificamos de primeros Al mundial Y bueno A esperar a 2026 Para hacer un nuevo video Ganando el mundial De la vinotinta En fin Muchas gracias Por seguir esta serie Recuerden seguirme En mis redes sociales Instagram Twitter Bueno Ahora se llama X Este Facebook Y TikTok Y nos vemos En un próximo video Y vamos a ver Si habrá más Posidoneta Chau 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 ¡Gracias!